Ministro, para aquellas personas que quizás no entienden o no saben leer entre líneas qué es lo que está demandando la oposición con este 82% móvil, para el señor que está en la casa seguramente es jubilado y no le alcanza con la mínima porque la canasta básica de elementos está mucho más allá. ¿Qué se le dice cuando, por ejemplo, escucha desde el gobierno que se habla de un récord de un 9% de aumento en la producción, de ganancias, de superávit fiscal? Se preguntará el jubilado, y bueno, ¿y por qué si tienen eso? ¿Por qué no lo invierten en nosotros? ¿Qué hacen con eso? ¿Para qué lo necesitan? El domingo, el diario La Nación sacó una encuesta que hizo una consultora no cercana al gobierno en el cual el tema más importante que veían los jubilados era la forma en que este gobierno y el anterior, el del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habían tratado y habían cuidado el tema de los jubilados. Van 18 aumentos que se dieron en este caso. Esos 18 aumentos de los cuales hay que pensar con seriedad que la mínima creció un 600%. Es decir, si usted quiere saber cuál es el crecimiento real, fíjese cuánto era la mínima en el momento en que asumió el presidente Kirchner, multiplícala por 7 para darse cuenta si se le prestó atención o no se le prestó atención a los jubilados en la situación en la que se encontraban. Entonces, este es el tema más gráfico para poder demostrar si este gobierno tuvo interés o no tuvo interés. Cuando llegó este gobierno había 3.500.000 jubilados. Y hoy hay 5.700.000. Hay 3.200.000 jubilados más. Con lo cual, la situación real, el pensamiento puesto en la cabeza de nuestros viejos, en la cabeza de aquellos que hicieron pate antes que nosotros o trabajaron mucho antes que nosotros para tratar de que esta nación estuviera en el lugar que correspondía, están siendo reconocidos como tiene que ser. Para eso hubo que tomar muchas decisiones. Decisiones que la mayoría de los grandes patriotas que están yendo ahora por el 82% a mover, ninguno quiso tomar. Entre esos grandes patriotas están todos aquellos, el senador Monal, la diputada Bullrich, que le sacaron el 13% a los docentes, al personal público, a los jubilados, propiamente dicho, y que ahora resulta ser que son los que van a resolver su vida de un día para otro. Esos mismos fueron los que no quisieron votar la movilidad jubilatoria, eso pretexto de que eso iba a tirar para abajo las jubilaciones. Y sin embargo, han recibido ya cuatro aumentos por la movilidad jubilatoria, suculentos, muy importantes, que el jubilado conoce perfectamente bien y que sabe que estas cosas son tratadas con mucho respeto y con mucha responsabilidad por parte de la Presidenta de la Nación. Entonces, si lo que estamos viendo en este caso, nunca lo acompañaron. Cuando se trajeron las AFJP al Estado nuevamente, el paquete valía algo así como 96.000 millones de pesos. Hoy vale 150.000 millones de pesos. Con lo cual, no solamente dejó de pagarse unas comisiones y unos gastos ridículos e impensados en una Argentina seria, con el dinero de los trabajadores, sino que además se lo incrementó y se lo cuidó prolijamente para que ese fondo fuera creciendo y desarrollándose de la mejor manera. Entonces, los jubilados, a los quienes fueron consultados y dijeron por una amplísima mayoría que estaban hablando de uno de los temas que más habían apreciado por parte de la Presidenta de la Nación a la hora de cuidar su futuro y su forma de pensar, tiene que ver con lo serio y con lo posible de llevar a la práctica y no con este tipo de sanciones que de serio no tienen nada, porque vuelvo a insistirle, ya partiendo del pensamiento de la propia ley 2456 de Administración Financiera, no dice en ningún lugar lo que la ley le reclama de que los gastos no previstos en el presupuesto deben especificar los recursos a utilizar para su financiamiento, no se está mostrando que no es otra cosa que un gesto de la política para tratar de hacerle creer a la sociedad que están interesados en ese tema, más nunca lo van a poder demostrar porque no se puede tapar el sol con las manos. Ministro, ¿esto serían primeros actos de campaña electoral desde el punto de vista de la oposición? Yo no lo definiría campaña electoral, de una enorme irresponsabilidad política, pero bueno, ellos supusieron que el Poder Ejecutivo ante esta situación iba a actuar rápidamente tomando gestos descomedidos o pensando en acciones que poco tengan que ver con ello y nosotros nos ocupamos de hacerle gestos concretos a los jubilados para que vayan mejorando su situación. Pero si esto avanzara, yo estoy convencido que en el Senado va a haber más racionalidad y se va a poder detener sin ningún inconveniente y si eso no sucediera, a mí no me gusta hacer conjeturas sobre este tema, pero sí se debe hacer concreto a la hora de proteger y de cuidar los fondos de la Nación ni el dinero de los trabajadores para poder cumplir y garantizar a los jubilados que todos los meses cobran. Para que eso pueda suceder, nosotros tendríamos que tener con claridad esa protección, ese cuidado y si hay que llegar al veto, vetarla también. Yo me acuerdo cuando era chico, debería tener unos 10, 12 años, así que estoy hablando a fines de los 60, en el año 70, recuerdo, mi padre tenía un taller y era jubilado de personal civil de la Fuerza Aérea, de cruzarse con amigos de él y escuchar esa conversación cientos de veces. ¿Tenés ideas cuando cobramos la jubilación? No se sabía, cada tres meses, cada seis meses, cada ocho meses, esa parte de la vida de los argentinos quedó atrás hace mucho tiempo, de buena manera porque algunos funcionarios tuvieron responsabilidad, pero en este gobierno no va a haber nadie que pueda parangonarlo porque realmente en este será garantizado, no solamente que cobran rigurosamente el día que les toca, sino que ahora tienen una ley que les actualiza sin ningún tipo de aditamento político, ni partidario, ni especulativo, para eso fue enviada la ley por parte de la Presidenta de la Nación, rechazada por todos los grandes próceres que ahora están queriendo sacar el 82% sin ningún tipo de forma de financiamiento, pero que sin embargo ya llevan cuatro aumentos muy importantes para los jubilados y que los jubilados seguramente aprecian. Ministro, como para ir redondeando esta conversación, usted sabe que en televisión el tiempo es tirano, esta frase no se dijo nunca, pero quiero decir que tengo, nunca me sentí con tanta libertad en un medio de comunicación como en esta casa, en Canal 7, en la televisión pública. Y basándome yo en ese derecho, Ministro, le pregunto con todo respeto qué opinión le merece lo que ha pasado en los últimos días con respecto a los hechos que se dieron, la salidera en La Plata, la del otro día en Monte Castro, y algunas manifestaciones de vecinos, como el caso de Ramos Mejía. Yo soy muy cuidadoso con esas cosas porque la responsabilidad del Gobierno Nacional en el marco de las fuerzas federales es en donde tiene su propia jurisdicción, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eventualmente en el resto del país con delitos federales nada más. Con lo cual todo lo que usted me está preguntando no es un tema donde nosotros debemos intervenir. Entonces mis valoraciones pueden sonar como si yo me pusiera en celador o en supervisor de la política de las provincias o de alguna de las otras jurisdicciones que no debo hacerlo. Lo que nosotros hemos hecho desde el primer momento, y puntualmente lo digo desde el 20 de agosto del 2004, donde el presidente Kirchner me confirió a mí la responsabilidad del manejo de las fuerzas de seguridad, es ponerlas en el lugar donde nunca tuvieron que haberse ido. Lo primero es que le habían congelado las vacantes, se tomaron más de 10.000 hombres y mujeres, se recuperó el armamento, se recuperaron los chalecos antibalas, se recuperó más de 1.500 vehículos, todo el sostén técnico y logístico para poder contrastar el delito y poner a nuestro personal en el máximo nivel profesional para poder combatir y prevenir el delito y no tener que estar sufriendo a nuestras víctimas. La realidad es que eso ha tenido un resultado altamente positivo y debemos seguir trabajando. Nosotros no miramos para el costado cuando sucede lo que usted nos comenta, como el caso de la cidad en La Plata o lo que puede pasar en Ramón Mejía o lo que puede pasar en otro lugar, porque todo lo que podemos aportar a las fuerzas de seguridad lo hacemos, estamos en un contacto directo y permanente. Desgraciadamente este tipo de políticas no se pueden hacer públicas, no hay forma que uno haga un spot. Usted es una gran conocedora del tema televisivo, porque sería como ir a espejar y mover la rama. Si yo le estoy contando a quienes teóricamente voy a combatir con políticas de prevención de determinada forma, o determinadas acciones que después van a concluir seguramente con su aprehensión o en el caso mucho más preocupante en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. No puedo estar contando eso. Lo que sí le puedo contar es que el esfuerzo se hace todos los días denodadamente con profesionales de altísimo nivel y con muchos buenos resultados sobre ese tema y hay que seguir empujando porque yo reconozco que la sociedad está preocupada con ese tema y nosotros tenemos que profundizar nuestra tarea. Pero que usted me está preguntando, a mí no me puede sonar mal, porque me da la sensación que lo que usted está haciendo es recoger la preocupación que puede tener el hombre común y trasladándomela porque es la responsabilidad más importante que tiene en todo caso el periodista. Y yo la rescato como tal y aprovecho su oportunidad para que yo usarla como trampolín y elevar la propuesta que estamos haciendo nosotros. Hace mucho que estamos arriba del tema, no podemos contar precisamente lo que estamos haciendo, pero yo me siento muy seguro de lo que comenzamos a hacer allá por agosto del 2004 y sé lo que hicimos hasta que yo dejé en el momento y lo que está haciendo el Ministro Lara que en este momento también. Es importante para la gente que no se esté escuchando su respuesta y bueno, como dijo usted hace un ratito no se puede tapar el sol con el dedo. Le agradecemos con Fernando Frakelli, Ministro del Tiempo, Ministro de Tiempo.